Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, dijo que Donald Trump no tenía nada de qué hablar con Daniel Ortega mientras se sigan violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Para Trujillo, Ortega y los paramilitares tienen que parar de violar los derechos humanos de los nicaragüenses y resaltó que una reunión sería conveniente hasta que paren los secuestros y las torturas. Trujillo reiteró que Estados Unidos está comprometido a que en Nicaragua regrese la democracia y para ello están haciendo todo lo posible. El embajador también destacó que los paramilitares y todo aquel que torture y viole los derechos en Nicaragua le llegará su justicia. Carlos Trujillo mostró su apoyo en nombre del gobierno estadounidense a Luis Almagro, secretario general de la OEA, luego de que el gobierno de Nicaragua pidiera su renuncia.